¡Hola! Hola, he vuelto, no me gusta mucho como estoy grabando, estoy grabando con la cámara del portátil, ves que no tiene muy buena calidad, pero todavía no me llega la mía y no me apetecía dejarlo ahí empantanado sin subir vídeos más tiempo, creo que una semana es suficiente. Como sabéis estamos preparando un especial, ya os seguimos colgando cositas en la página y es algo que lo que vengo a hablar y me lo ha pedido mucha gente, es un vídeo simplemente hablando, no voy a ver mucho más, sobre tips para habilitas plus size, así que ¡comentamos! El primer tip que os voy a dar, chicas, es que sois preciosas, sois hermosas y no podéis dejar que nadie, absolutamente nadie os convenza de lo que me trae, porque si lo insulina a convencer es para hacer oferta. Si algo no te gusta, cámbialo, está en tu mano y el cuerpo perfecto que se puede cambiar, el físico, el aspecto, las entillas, incluso el color de ojo, todo lo que no te guste de ti, puedes cambiarlo. Eso sí, te pasa cerrita solamente, la vida es muy corta, muy, muy corta para vestir ropa aburrida, tengas una talla 38 o una 48. Si tienes mucha barriga y quieres disimularla, en vez de tener un corte de herido, es decir, desde debajo del pecho, te va a ayudar un montón a disimularla. Eso sí, dependiendo de cómo ayuda a ser el peti y de cuánto pus tengas, te va a quedar mejor o peor, así que eso ya es un poco conocer tu cuerpo y cómo lo van a salir a ir probando. Si tienes mucho pecho, como es mi caso, tienes que evitar los jumpers care y vestidos que tengan estas tiras en el pecho, porque te van a hacer muchísimo más y entonces, si no tienes complejo, puedes atreverte. Pero yo, por ejemplo, que considero que, como mi caso, tener mucho pecho en el Olita, eso es un incordio, y no, la verdad, no me gusta tener mucho pecho, y no, yo me voy a matar por decir esto, pero no me gusta, deberías evitar eso realmente. Y es de la mía de los jumpers, sobre todo en verano, no podemos llevar a los jumpers todo el año, así que aunque tengas la pierna anchita, igual que yo, atrevete con ellos, ya verás que al final te van a gustar. Y si no te gustan los jumpers, medias finas, evita lo que yo llamo vestido de repollo, es decir, con capa sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa, sobre todo si eres culoncita, o tienes un juculete, te van a hacer parecer más culón, te van a hacer parecer más culona. Asegúrate que la ropa te vale, y si no te vale, que te la puedes agrandar. Las capas hechas de ropa te añaden centímetros extra, es decir, te van a hacer parecer más gorda. Así que, obviamente, tenemos que llevar una blusa bajo de un jumper, a no ser que estés a 50 grados, y obviamente tendremos que llevar un abrigo encima de la ropa en invierno. Pero, no lleves una blusa encima de un jumper, encima de un cardigan, encima de un abrigo, ¿vale? Porque esto te va a hacer parecer más gordita. Si te da un poco de vergüenza, por ejemplo, que tengas el brazo ancho y te da vergüenza enseñártelo, en lugar de búscate una blusa de manga corta, búscate una blusa de manga larga. Está bien, si quieres minimizar, pero, minimizar la piel que enseñas, pero no añadas capas y capas y capas de ropa. Y, bueno, esto ya es más explicándome con vosotras. Como ya os he dicho, sí que es normal que a veces tengamos inseguridad del tipo, Lolita, no me queda bien porque estoy gordita o bla, 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 bla. Os recomiendo tener una amiga, estoy en el Lolita o no, una amiga que sea sincera con vosotras, que, hostia, la verdad, que os llega a las cosas como son, que tanto te digas, pero eso te queda genial, como este destino te queda fatal. Pero, lo quiero decir, aunque lo tenemos más difícil, ¿vale? Se te voy a poner más detalles, lo tenemos más difícil. Hay muchas opciones últimamente. Hay marcas que están sacando talla grande. Por ejemplo, MaxiCyman tiene una sección que es toda talla grande, pero algunas opciones van hasta 140 de techo. También tenemos el handmade. Hay un montón de tiendas actualmente que usan handmade. Sobre todo las que vivís en Latinoamérica, tenéis más fácil que, por ejemplo, yo que vivo en España. No os acomplejéis por estar más gorditas o estar menos. Si no os gusta, pues ya es como yo y estoy bajando peso poco a poco. Pero hay un montón de cosas, un montón de cortes, estilos de peinado, color, montones de cosas que os van a quedar genial, aunque estéis gorditas. O sea, no podéis estar autoacomplejando, porque no hay nada peor que tener complejo, especialmente si viste Lolita. Así que, de verdad, muchos ánimos, muchos besos, mucha suerte y que veáis a vosotras mismas porque no hay nada más maravilloso. Chao, chao. Chao. Chao.